Todos Todos en la carretera cruzamos los dedos Todos saludamos con respeto a los dedos Todos hemos rezado pero sin saber por qué Todos sacrificamos, todos abrazamos sin saber por qué Y seguiremos un predicador Enormes amuletos y el reflejo de color Cuando perdemos el control Seguiremos una canción A la luna, a un número Todos hemos rezado pero sin saber por qué Todos sacrificamos, todos abrazamos sin saber por qué Por qué, por qué Todos abrazamos sin saber por qué Por qué, por qué Todos saludamos con respeto a los dedos Y seguiremos un predicador Enormes amuletos y el reflejo de color Cuando perdemos el control Seguiremos una canción A la luna, a un número 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 Cuando vamos a dormir Nos abrazamos Nos abrazamos